Capítulo 113 Tras la salida del capítulo número 113, además del adelanto del capítulo 114, muchas dudas han salido a la luz después de conocer y ver por primera vez la apariencia del nuevo super guerrero, o mejor dicho, la nueva super guerrera. Kefura finalmente era acto de presencia en el siguiente capítulo de la serie, siendo esta la fusión entre Kale y Caulifla, las dos Saiyans del sexto universo. Muchos de los que ya estábamos enterados de la aparición de la nueva guerrera, y por supuesto los que ya estábamos enterados de los títulos provisionales de los siguientes capítulos, ya conocíamos más sobre la llegada de esta guerrera, y por supuesto, ya teorizábamos que Kefura sería la fusión entre Kale y Caulifla en el torneo de poder. Sin embargo, pese a lo que muchos ya esperábamos con respecto a la fusión de las dos Saiyans, muchos creímos que la forma en la que darían nacimiento a Kefura en el torneo de poder sería por medio de la técnica enseñada a Goku mientras permanecía muerto en el otro mundo. La técnica de la danza metamorme, era la técnica a la que muchos le atribuían el nacimiento de la nueva super guerrera que veremos en el capítulo 115 de la serie. Sin embargo, tras la salida del adelanto del siguiente episodio de la serie, la mayor duda que había abarcado los últimos días finalmente ha sido revelado. Kefura, el resultado de la fusión entre Kale y Caulifla no sería creada por la danza creada por la raza de los metamorme, sino que ésta tendría un nacimiento mucho más distinto, más que nada, un origen dado por los mismísimos dioses. Sabemos muy bien que los arcillos Potara pueden ser un arma muy poderosa en el mundo de Dragon Ball, especialmente si nos referimos a la unión de dos seres muy poderosos, y como ya lo hemos visto, estos serían utilizados para dar vida a la guerrera legendaria del sexto universo. Esto no solo sería sorprendente, pues también daría hincapié a que la utilización de estos arcillos serían permitidos en el torneo de poder, lo cual daría muchas posibilidades a ver de regreso a uno de los seres más poderosos del universo de Dragon Ball. TORNEO DE PODER Es una posibilidad muy grande conociendo de lo que es Capaz Toei desde estos momentos. Sin embargo, la posibilidad de que Vegito se haga presente en lo que resta del torneo es muy difícil de que ocurra, principalmente si nos enfocamos en las limitantes que tienen los arcillos Potara. Como vimos en la saga de Black, tanto en el anime como en el manga, la presencia de Vegito aunque fue muy sorprendente también nos reveló la mayor limitante que posee el personaje desde Dragon Ball Super. Vegito al ser un ser que iguala a los dioses de la destrucción, e incluso puede superarlos, tiene la limitante de que tras el uso de todo su poder como dios azul, el tiempo límite que tiene la fusión entre Goku y Vegeta se reduce de una hora a únicamente solo 5 minutos aproximadamente. Algo que no sería nada beneficioso para el universo 7, pues si Vegito apareciera, aún no sabemos si sería capaz de vencer a Jiren en los 5 minutos que puede estar unido en el torneo de poder. Esto también entraría en el tema de Kefura, pues no sabemos cuál es el verdadero poder de la fusión del sexto universo, aunque lo más probable sea que la fusión dure casi la hora exacta en que la fusión permite que los dos individuos se mantengan unidos, permitiéndole a la fusión de Kale y Caulifla permanecer fusionada lo que resta del torneo e incluso un poco más, claro, hasta que algún guerrero más poderoso se disponga a echar fuera a Kefura, dejando al borde de la destrucción al universo 6. La posibilidad de que Vegito aparezca en el torneo de poder es bastante clara, sin embargo aún es muy pronto para especular la aparición de Vegito para poder tener un enfrentamiento contra Jiren, ya que si pensamos en eso, Vegito solo sería el último recurso para poder intentar vencer al ser que supera a los dioses de la destrucción. Además, sabemos desde hace mucho tiempo que la batalla entre Goku y Jiren aún no se termina, pues aún falta el segundo round de su batalla, aunque no sabemos realmente si esta sería la batalla final del torneo, pues pueden sorprendernos con la llegada del Saiyajin puro más poderoso de todos los tiempos. Pero bueno, solo nos queda esperar para ver si realmente la fusión más poderosa se hace presente en la serie, y aunque sea solamente por 5 minutos, serán 5 minutos plenos de acción en una batalla que dejará a los dioses como si fueran insignificantes. ¿Tú qué piensas al respecto? Déjame un comentario sobre esta posibilidad. Recuerda que puedes dejar tu like, así como compartir para que el video le llegue a más gente. Suscríbete para que no te pierdas ningún video sobre el mundo de Dragon Ball. Nos escuchamos en un próximo video, adiós. ¡Suscríbete al canal!